qué tal mis queridos amigos de los audios crecer les saluda como siempre el psicólogo Humberto del Castillo Drago en esta oportunidad para hablar de la personalidad esquizotípica efectivamente la personalidad esquizotípica con esto estamos pues terminando todo lo que son los trastornos de personalidad o los tipos de personalidad hace unos días hablamos de una personalidad que tiene un nombre y que podría confundirse o sonar muy parecido que es la personalidad esquizoide el que tiene esta personalidad esquizoide o este trastorno es el que no disfruta de las relaciones íntimas recordarán ustedes casi siempre elige actividades solitarias muestra poco o ningún interés en tener experiencias sexuales disfruta con pocas o con ninguna actividad no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares se muestra indiferente a las alabanzas o las críticas de los demás se muestra emocionalmente frío con desapego o con afectividad plana muy bien queridos amigos entonces este lo que acabo de los rasgos del que acaba de mencionar son entonces el la personalidad esquizoide el trastorno de personalidad esquizoide ahora vamos a hablar de la personalidad esquizotípica esquizotípica el dsm-5 es decir el manual de psicopatología habla de un patrón dominante de deficiencias sociales e interpersonales que se manifiesta por un malestar agudo y poca capacidad para las relaciones estrechas así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y comportamiento excéntrico como siempre en los trastornos de personalidad esto empieza normalmente a manifestarse en la adolescencia se va a consolidar en la juventud y se puede diagnosticar de esto como ya hemos dicho varias veces con los trastornos de personalidad cuando se llega a los 18 años bueno y el dsm-5 habla de algunos síntomas también concretos vamos vamos a hablar de hasta nueve síntomas que van a señalar la diferencia de un esquizotípico con un esquizoide entonces miren el primer síntoma es ideas de referencia con exclusión de delirios de referencia las ideas de referencia es que la persona se percibe a sí mismo autorreferente no además tiene unas creencias extrañas o pensamiento mágico que influye en el comportamiento y que no concuerda con las normas subculturales hay supersticiones creencia en la clarividencia la telepatía etcétera luego viene como número 3 las experiencias perceptivas inhabituales incluidas ilusiones corporales cuarto pensamientos y discursos extraños no discurso vago circunstancial metafórico estereotipado etcétera por otro lado también hay un síntoma de la suspicacia o ideas paranoia esa desconfianza ese miedo a que a que lo traicione no o miedo de pronto a a quien lo están persiguiendo no hay una suspicacia y una desconfianza hacia distintas personas como sexto síntoma dice el dsm-5 afecto inapropiado o ilimitado o ilimitado afecto inapropiado o ilimitado número 7 comportamiento o aspecto extraño excéntrico o peculiar eso es un comportamiento particular podríamos decir coloquialmente como raro como extraño por eso el el dsm-5 dice excéntrico número 8 no tiene amigos íntimos ni confidentes solamente sus familiares de primer grado es decir su el núcleo familiar la la gente realmente cercana a él y luego como número 9 miren ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo no es esa desconfianza esa sospecha entonces miren queridos amigos esos síntomas voy a leerlos nuevamente a explicarlos nuevamente a decirlos nuevamente ideas de referencia creencias extrañas o pensamiento mágico un segundo como tercero experiencias perceptivas inhabituales incluidas ilusiones corporales cuarto pensamientos y discursos extraños quinto suspicacia o ideas paranoides sexto afecto inapropiado o ilimitado siete comportamiento o aspecto extraño excéntrico o peculiar ocho no tiene amigos íntimos ni confidentes aparte de sus familiares de primer grado nueve ansiedad social excesiva acuérdense que el ansioso social tiene miedo a que lo valore negativamente por eso no no intima no habla con nadie no busca a nadie le cuesta mucho hablar en público no la que dice ansiedad social excesiva que no disminuye con la familiaridad y tiende a asociarse a miedos paranoides más que a juicios negativos sobre sí mismo muy bien queridos amigos entonces esos son los rasgos de una personalidad esquizotípica o un trastorno de la personalidad esquizotípica acuérdense que para todo este es sumamente valioso una psicoterapia una psicoterapia entonces queridos amigos los que están en en Colombia nos pueden llamar al 444 88 47 búsquenos en comunicaciones arroba centroalete.org búsquenos en las redes sociales como como centroalete o me pueden buscar a mí también en mi fanpage lean me gusta como Humberto del Castillo Drago estamos para para servirlos necesitamos que ustedes nos sigan dando sugerencias sobre nuevos temas ya estamos llegando casi a los 170 audios recuerda también que estos audios los podemos mandar y de hecho los estamos mandando por whatsapp entonces para todo esto búscanos en las redes sociales como Humberto del Castillo Drago o como centroalete para que puedas seguir beneficiándote de todos estos servicios y programas que el centroalete elabora para que tú crezcas en la reconciliación personal en la virtud y claro está en una adecuada salud mental un fuerte abrazo dejamos ahí este audio es una nueva oportunidad y terminamos recordándote que el ART es la reconciliación de la facultad del ser humano hasta la próxima